Arnulfo Aguilar Baila, goza, baila, goza Baila, goza, baila, goza Uh, uh, uh Arnulfo Aguilar Agua, agua Y este es el sabor inconfundible Oh, boy Oh, boy Y regresamos Más sabrosos que nunca Te traigo esta cumbia chiquita Ándale, vamos a bailar Esta cumbia está movidita Ándale, ya va a empezar Moviendo muy bien las caderas Ay, mi Toña, ponte a bailar Moviendo muy bien las caderas Ay, mi Toña, ponte a bailar Ponte a bailar Vamos ya Ponte a gozar Vamos ya Ponte a bailar Vamos ya Ponte a gozar Vamos ya Baila, goza Gaila, goza Baila, goza Baila, goza Y este es, el sabor inconfundible Arnulfo Aguilar Baila, goza, baila, goza Ponte a bailar, vamos ya Ponte a gozar, vamos ya Ponte a bailar, vamos ya Ponte a gozar, vamos ya Ponte a gozar, vamos ya